En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar con el Señor de un peligro en el que, con la gracia de Dios, no caeremos, pero que al que todos tenemos la posibilidad de caer. Me refiero a la tibieza. No sé si esa expresión te suena, a lo mejor te suena el agua tibia con la que te duchas, que bien, que tibia, pues está bien, porque a lo mejor puede estar muy caliente. Pero imagínate una Coca-Cola. Te la tomarías bien fría, ¿verdad? Si estuviera caliente, tibia, pues no. La Coca-Cola sí, pues no está bien. Algo de eso tiene que ver con la expresión tibieza, en el trato con el Señor. Cristianos tibios. Ya suena mal, ¿verdad? Pues porque supone un cristiano que ya no trata bien al Señor. Y además es algo, pues que te has ido apartando, nos hemos ido apartando. Si caemos en ello, que no tiene por qué pasar, pues nos vamos apartando poco a poco de él. Nos vamos enfriando. Y además es que lo peor es que llega un momento en que ni nos importa. Ese sí que ya, ese momento, eso sí que, ahí no tenemos que llegar jamás, ¿no? Pues imagínate, si en una relación de amistad con un amigo tuyo, cuando lo que me dice mi amigo ya no me importa. Ya ni me interesa. Me es indiferente. Es que, que tiene un problema, me da igual. Es que, ¿quién es mi amigo? No, es que no, no, no me importa nada. O sea, qué lamentable, ¿no? Qué pena. Si con el Señor nos pasara eso. Que ya, que no nos importa. No nos importa nada del Señor. ¿Es posible llegar a eso? Hombre, quizá, quizá un grado grande, pues no. Bueno, sí es posible. Todo puede ser posible. Pero bueno, si estamos aquí rezando y queremos tratar al Señor, no caeremos. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay unos escalones que se pueden ir subiendo o bajando en el trato con el Señor. Y eso hay que darse cuenta, ¿no? Para no ir por ese camino. Porque ese camino nos lleva a un poco de pasotismo, ¿no? Paso. Que no. Bueno, no sabemos cómo comienza, quizá. Pero que si no nos sacudimos ese pasotismo de encima, pues nos acaba atrapando. Un pasotismo con las cosas de Dios, con el Señor. Qué pena, ¿no? Qué pena ser pasotas con el Señor. No hay que ser pasotas con nadie. Ni con nuestros padres, ni con los amigos. Pero con Dios. Con Dios mucho menos. Pues no sé, un día, un día nos rezamos las oraciones que solíamos rezar, quizá por pereza, no pasa nada. Pero al día siguiente, o a poco tiempo, pues ya lo volvemos a hacer y nos importa menos. Y así, 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 hasta que no nos importa nada. Otro día, pues ya no vamos a misa. Y nos confesamos de ello. Más adelante ya, pues ya es que nos da igual. Pues sí, claro que puede pasar. Y acabamos fríos. Acabamos fríos. Más bien, vamos. Más bien, nos vamos entibiando. O sea, nos vamos perdiendo esa temperatura. Y todo comienza con cosas pequeñas, ¿eh? A las que no damos importancia. Pero que esas cosas pequeñas, una tras otra, y sin amor, pues acaban de echar de nuestra vida a Dios. Y el tema es que no nos importa. No sé si has oído lo que cuentan de las ranas. Dicen, claro, yo no lo he podido comprobar, pero dicen que las ranas, que viven en los charcos, ¿verdad? Pues están tan a gusto en ese charco. Y si alguien pudiera calentar el agua del charco, ir metiendo poco a poco grados, pues las ramas están felices. Va creciendo la temperatura, va subiendo, 25 grados, 30 grados. Y las ramas están felices. Siempre y cuando ese cambio de temperatura sea pequeño. De grado en grado, con tiempo. Pero es que ocurre que puede llegar a los 80 grados, 90 grados. Puede estar el agua hirviendo. Si se ha ido poco a poco, es decir, que si las ranas no se han dado cuenta, ha sido un tiempo largo y una subida de temperatura poco a poco, no se dan cuenta y acaban escaldadas. Ranas asadas. Qué lamentable. Poco a poco. Y no te das cuenta que te estás asando, que estás perdiéndolo todo. Mira, la ativiza tiene algo que ver con esto. Tiene, bueno, podríamos decir que sí, que tiene que ver, ¿no? Que no nos damos cuenta y seguimos ahí en nuestros pequeños errores. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no queremos verlo. Porque verlo significa cambiar y no estamos dispuestos. No sé, hay tantas razones que no. Que no, que mejor no. Es como intentar cuadrar actitudes incompatibles. Por un lado, la dejadez. Y por otro lado, la entrega a Cristo. Es decir, hacer cosas por el Señor. No puedes cuadrar las dos cosas. No se puede. O el amor a uno mismo y el amor a Dios y al prójimo. Que sean, quiero tenerlo todo. O querer ser santo, pero querer ser santo sin esfuerzo. Es querer hacer las cosas bien, pero no poner los medios para hacerlas. Bueno, ¿eso cómo es posible? Es querer ser bueno y quedarse solamente en buenecito. No, no, ser santo no, no. Eso es demasiado exagerado. Yo me quedo en, bueno, en lo que puedo, en buenecito. Pues no, no, no puede ser. Son cosas, son actitudes incompatibles. Cuando dices basta, estás perdido. Y así nos engañamos. Porque si no, claro, si intentamos poner, si intentamos compaginar estas opciones, pues hay que tomar decisiones. Mira, o te entregas a Dios, o sea, o quieres a Dios, o te quieres a ti mismo. Puedes querer más a Dios y menos a ti mismo, pero las dos cosas no se pueden. Vamos a ver, entiéndeme, hay que quererse bien. A uno hay que quererse, está claro. No quiero decir nada de esto, pero mira, nadie puede servir a dos señores. Lo dice el Señor en el Evangelio. Él habla en concreto de las riquezas. O sirves a Dios, o sirves a las riquezas. Pues pasa lo mismo. No puedes poner el amor a ti mismo por encima del de Dios. O es uno o es otro. Los dos a la vez no se puede. El agua y el aceite no se pueden, no se mezclan. Eso, uno u otro. En un recipiente, en tu recipiente, si metes el amor a Dios, pues el amor a ti mismo, por supuesto que el buen amor a uno mismo está, pero en su lugar, bien situado. Y sin embargo, si en nuestro recipiente lo que queremos es meter el amor a uno mismo, las cosas que nos gustan, por encima de todo lo demás, pues mira, el amor de Dios le echamos. Eso es lo que supone el pecado mortal. Echar a Dios. Y poner en nuestro recipiente solo el amor a uno mismo. Porque no caben. Bueno, pues hay que tomar esas decisiones. Hay que tomar esas decisiones. Tomar realmente un camino de santidad. Vamos a pedirse ahora al Señor. Señor, fuera tibieza. Ayúdame a reaccionar. A dar importancia a las cosas pequeñas. Señor, ayúdame a que sepa demostrarte que te quiero en pequeñeces. Claro, lo que soy capaz. En rezar un Ave María, consciente de lo que digo, la Virgen. Esas palabras tan bonitas. No repitiendo como un loro. Ayúdame a decirte un te quiero cuando paso por una iglesia o cuando te saludo en un sagrario. Ayúdame a hacer una pequeña mortificación. Ahora que estamos ya en cuaresma. Un sacrificio. Pequeño sacrificio. Que no lo vea nadie. Esos son detalles de amor. Esos son los buenos escalones que nos llevan a la santidad. Y yo ya para terminar te animo a que si no lo has hecho, hagas alguna vez un rato de examen cuando te vayas a acostar por la noche. En presencia de Dios, reconoce lo que ha ido mal en el día. Esas pequeñas cosas que en sí mismo no son nada. Pero que si no le damos importancia, pueden helarnos el alma. O quemarnos como las ranas. Y se pide perdón por ellas. Muy rapidito. Perdón, Señor, por esto. Pero eso es reconocerlo. Ese es el buen camino. Pues eso se lo pedimos al Señor. Y se lo pedimos a la Virgen. Y lo dejamos todo en sus manos. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.